Son dos estrellas y no lo tengo. Gracias. Mi papi se va a poner triste. Si casi se desmaya cuando se enteró que tenía que alimentar una tercera boca. Sexta. Tres. Tú, Johnny y Benjamín Rey. Los demás no cuentan. Bueno, pero igual hay que decirle. Sí, sí. No sé cómo. Benita, Benita, ahora sí podemos hablar con más tranquilidad. ¿Y esas caras? ¿Acaso algo? ¿Está bien el bebé? Juzga por ti mismo. ¿Es la ecografía? Sí. ¡Familia! ¡Familia! ¡Venga a ver a mi futuro hijo, Benjamín Rey! ¿En serio? ¿En serio? A ver. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Tiene igualito tu nariz! ¿Y ven cómo lo ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo ves! ¡Ahí está! ¡Ay, la verdad! Yo sé que veo muchas de esas cosas. Pero lo importante es que salgas a mí. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Tiene! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está, papá! ¡Ves! ¡Mira, mira acá! ¡Aquí! ¡Ahí ves! ¡La cabeza! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ay, cuchillo! ¡Qué bonito! ¡Ay, cuchillo! Tanta alegría en esta casa.